Atención habitantes de los sectores Villanueva, Prados de Villanueva, Villaluz, San Luis, Las Delicias y Puerto Madero. Este sábado 7 de noviembre, la Administración Municipal los invita a participar en la jornada institucional, que brindará servicios como afiliación al régimen subsidiado, pruebas gratuitas de VIH, vacunación antirrábica, entre otros. El punto de atención será en el Parque del Sector de Puerto Madero, Carrera 12 con Calle 3A. Además, la Piedecuestana de Servicios recorrerá los barrios La Argentina, Paseo Galicia, Portal del Talao Apartamentos y Villas de Santa María, para realizar mantenimiento a las zonas verdes, recolección de inservibles y revisión al sistema de alcantarillado. Así construimos Piedecuesta, una ciudad para la gente.